La ventana de mi baño Las ventanas en los baños son probablemente la peor idea. Claro, hay ventanas en casi todos los baños. Pero en mi baño nuestra bañera y ducha se encontraban combinados, y nuestra ventana se encontraba justo en ese espacio, encima de la bañera y debajo de la ducha. Si la ventana fuese vidrio esmerilado no habría ningún problema, pero nuestra ventana era tan clara como el agua. Como no era posible colocar una cortina por la humedad, se le colocó una pegatina que simulaba los efectos de un vidrio esmerilado. Pero esta solución no era suficiente, ya que podía verse por los bordes, además de que la ventana diera a un estacionamiento y a otro edificio de apartamentos no ayudaba en lo más mínimo. Crecí con temor a esta ventana, aunque tampoco ayudó que tuviera una fascinación morbosa por las historias de terror, aunque no pude dormir después de escuchar una. Solía bañarme lo más rápido posible, ya que en el lapso de tiempo donde cerraba los ojos, solía imaginar una figura oscura pegando su rostro al cristal de la ventana, una anciana intentando meter su mano o un hombre asqueroso mirando desde el otro edificio. Intentaba calmarme después de abrir los ojos, diciéndome cosas como, las pequeñas rendijas de este cristal no pueden enseñar nada. La ventana estaba a 14 pisos sobre el suelo, así que al menos que fuese un maestro de la escalada, nuestro baño era inalcanzable desde el exterior. Inclusive si eso era una criatura trepadora, un niño apenas cabía por esa ventana. Los monstruos de mi imaginación no podían entrar por ese espacio, además habían otras ventanas más grandes en mi apartamento de las que preocuparme. El tiempo pasó, pero esa ventana nunca se me olvidó. Creo que era el hecho de que no tenía otra cosa que hacer mientras lavaba mi cabello, además de mirar por ella hacia la oscuridad detrás de la pegatina e imaginar cuentos retorcidos con los que entretenerme. Cuando crecí y me di cuenta que los monstruos no eran reales, me consolé de que todo lo que había detrás de la ventana era imposible. Si mi cuerpo no atravesaba ese espacio, ¿qué puede hacerlo? Ahora no puedo evitar burlarme de los miedos de mi yo más joven, mientras me siento en el piso del baño, mirando la puerta cerrada y escuchando los gritos gorgoteantes de mi madre y los furiosos disparos del hombre que rompió en mi casa. Mi mente vuelve a estar llana de los pensamientos sobre esta ventana del baño, una ventana demasiado pequeña como para que quepa, a catorce pisos del suelo. Suscríbete y déjame un like. Eso es todo por esta noche. Yo me despido y hasta la próxima ocasión. Bye.